¡Gracias por ver el video! No, no es mucho trabajo, lo que pasa es que decís qué de todo lo que tengo, ¿no? Como hacer una selección inteligente. De todas las guías que hemos hecho a lo largo del año, esta es una de las que más me interesa, porque es de verdad una de las que menos entiendo. Es decir, para mí, muy probablemente, bueno, aparte de lo que tenés ahí, es eso que tienen en los livings de los amigos ricos. Los ricos ponen como libros de arte, hay madones, libros de arte. O de fotografía también, mucho de fotografía. Sí, mucho de fotografía, pero ponen un arte también, ¿viste? Y lamentablemente yo no, hasta que no llegue a la comida no me doy cuenta si entienden sobre algo, ¿viste? Así que te agradezco doblemente. No, por favor. Para empezar, ¿cómo fue tu acercamiento al arte? ¿Chicas dibujabas, leías? Sí, yo tuve, gracias al cielo, una vocación muy definida desde los nueve años. Yo quería pintar y quería ser dibujante y yo estudié, me mandaron a estudiar en esa época, a los nueve años. Y así que era muy claro que yo tenía una pertenencia a un mundo artístico relacionado con lo visual, lo pictórico. ¿De chiquita ibas para ahí? De chiquita iba para ahí, claramente. ¿Y recordás cómo fueron esos primeros pasos? ¿Qué hacías? ¿Quién te los festejaba? ¿Quién te enseñaba? Todos me los festejaban, la verdad que me los festejaban bastante, me estimulaban bastante y mostraba mis dibujos siempre a la gente, a los adultos y todos decían qué talentosa y todo, bastante buena base. Sí, arrancabas bien. Arrancaba bien, sí, sí. ¿Y cuándo empezaste a mezclar, a dibujar y a pensar el arte completo de un espectáculo o un vestuario? Empecé más grande porque en realidad a mí el teatro me gustaba mucho y yo no sabía muy bien qué rol ocupar en él, pero eso se definió un poquito, se decantó por Oscar Araiz que me propuso hacer un vestuario. Yo no tenía la menor experiencia. ¿Nunca has hecho uno antes? Nunca en mi vida había hecho un vestuario y me lancé con todo y ahí se inició una carrera paralela y después entre el teatro y la plástica 20.000 variantes en el medio desde producción de fotos, videoclips y diseño y tapas de disco y de todo eso. Para el que por ahí no sabe y quizás tenga el disco en la casa. ¿Le contás, por ejemplo, algún disco, alguna producción? ¿Dónde pusiste tu arte? ¿Dónde...? Sí. Bueno, por ejemplo, Música del Alma, que es lo que hice con Charlie García, que hice como un retrato de él, rodeado como toda una serie de personajes de mi mundo que eran blancos. Lo que pasa es que era divino hacer las tapas en los long play. Claro. Entonces ahora... Bueno, ahora le hice a Samalé hace muy poquito, ya en un tamaño chiquito, pero igual estuvo bueno. Sí, sí. Igual lo hice al tamaño porque es engañoso. ¿Viste? Es hacerlo grande y después achicarlo. Pero lo hice como al tamaño exacto que tenía que ir y me quedó muy lindo, me gustó mucho a mí. Cuando vos venís de la plástica del arte de dibujar y encarás una tarea de Vestorio, que de hecho después hiciste mucho tiempo y muchos espectáculos muy importantes, ¿se encara distinto? O sea, vos de algún modo te planteás el Vestorio de una obra como quien está pintando y poniéndole color a esa acción que ocurre arriba de un escenario. ¿Hay una mirada distinta? Mira, hay una mirada parecida en cuanto que yo por lo menos veo muy... Como en tinieblas percibo un color del espectáculo, un perfume, un aroma, algo como indefinido que después se arma cuando hablas con el director y cuando ves los personajes. Pero más pasa eso en ópera, por ejemplo, que es así como que ves el coro, lo ves de un color y los protagonistas de otro, y ves como toda la cosa... No sé, cuando hice la flauta mágica dije, bueno, esto es solar, esto es nocturno, estos personajes van de negro, acá va a haber algo que tiene que ser naranja. Es muy... O sea, jugás a pintarlos en el escenario mientras a su vez pensás que le va a bien a cada uno. Es una mezcla rara. Es una mezcla rara. Es una mezcla rara. Bueno, es un programa de libros, como sabés, y quiero que me ayudes a por lo menos conocer cinco... Sí. ...para poner arriba de la mesa de mi propio libro y entender de qué se tratan. Me parece bárbaro. Te agradezco un montón. Sí, también yo creo que, viste, es el entender, es una palabra media complicada. Hay que disfrutarlo. Sí, pero también... Que tiene que gustar. Pero saber quién fue, o un poquito, o en qué época, te ayuda. La verdad es que tener elementos te ayuda un montón. ¿Puedo empezar por este? Ah, empezó. Guía de libros de arte, Renata Yusen. Contame, Joaquín... Joaquín Sorolla es un pintor valenciano, fin de siglo, que a mí me encanta porque trabaja la luz, sobre todo tiene algo muy particular, que es cómo pinta la luz, la luz y el agua, que son dos cosas dificilísimas de pintar. Voy abriendo. Yo no sé si lo tengo marcado para acá. Yo los libros los tengo remarcados para mí, ¿eh? No los tengo marcados. A ver, ¿querés que busque algo? Yo puedo buscar mi tránsito y contás. Mira, mira cómo pinta la luz, y la transparencia, y el cuerpo mojado. Y este hombre, que es un pintor muy conocido internacional, pero es español, tiene en Madrid un pequeño, una casa que se llama el Museo Sorolla, que es maravilloso porque es como una, donde él pintaba es su atelier, entonces no es un museo, sino que vos entras, subís una escalerita, y ahí tienes sus pinturas y su paleta y su sillita, y después tienes los cuadros grandes, y en el Prado hay también maravillosos, viste, tamaños gigantes, cosas de él que te cortas las venas. Para mí me da mucho placer de ver la obra de él, de Sorolla. ¿Te hace bien? Me hace bien, sí, porque aparte, viste que de golpe mirás algo y es como que te trasladás. Si ves el mar, así en Valencia, ese color dorado, viste, de cuando empieza el día, y uno es como que lo mirás y decís, estoy ahí. Estoy ahí. Sí. Para el que casi no tiene la experiencia de ir a un museo, o ir justamente a una muestra y ver un cuadro, la diferencia con encontrar una pantalla de computadora es muy fuerte, ¿no? Muy. ¿No se te ocurre que haya gente que nunca haya visto un cuadro? No. No. ¿Sabés qué pasa, no? Y debe ser, sí. Sí, yo, este... ¿Vos nunca fuiste a un museo? No, yo sí, la verdad es que sí. Sí. Tuve padres preocupados y una novia culta, digamos. Pero, no, pensaba en hijos de amigos, gente que tiene hoy 20, 25 años, que de verdad nunca fue a uno, ¿no? Entonces cuando te escuchabas, subes a relatar lo que te genera plantarte. Y viste el Prado, yo estuve por lo menos tres veces en el Prado. Y es cierto que es eso, es darte el tiempo de disfrutarlo y... Sí, de golpe también no te pasa nada o pasás por salas donde hay cuadros que no te motivan, pero de golpe lo que sí te gusta es una experiencia de verlo en vivo y en directo, o sea, de acercarte y ver que ese, viste ese cuadrito, lo pintó, no sé, un pintor flamenco, Memling, que vos lo viste ese cuadrito en la Escuela de Bellas Artes, impreso, y que no te dabas cuenta de qué tamaño era, o verlo del Hieronymus Bosch, viste, el Jardín de las Delicias, y es una emoción muy fuerte. Sí, justamente hablando de eso, ¿no?, de la experiencia de ver arte. ¿Recordás que fue lo primero que te impactó fuerte de verdad, o sea, que te emocionó por tenerlo de adelante? Yo creo que fue lo del Jardín de las Delicias del Bosco, de Hieronymus Bosch. Ficó como un tríptico que es bastante más chico de lo que yo me imaginaba, y bueno, que yo lo había visto mucho en libros de arte y me había inspirado mucho ese pintor, viste, que en realidad era un pintor que hizo todo eso, que es muy demoníaco, este, y muy fabuloso, pero en realidad era demoníaco porque era como el castigo, viste, una época muy oscura, ¿no? Que yo en un momento, también me acuerdo que me preguntaron en qué época te gustaría vivir, y yo dije en el medio, me van a quemar por bruja, a mí me hubiesen quemado por bruja. No llegas a los 15. No, llego a los 15. No llegas a los 15, olvidate. No, no, yo hablaste hace poco, pero por lo que leí de la historia no llegas a los 15. No llevas a los 15. No llegas a los 15. Segundo, guía, libros de arte. Primera vez que lo hacemos, ¿eh? Y me encanta, la verdad. Contame. Egon Schiele es un pintor, más que pintor dibujante maravilloso, alemán, muy torturado, y un maravilloso dibujante, bueno, que tuvo problemas mentales, estuvo internado en un manicomio, como verás que es muy, muy fuerte, pero con una maestría con el dibujo, y fue discípulo de Klimt, que Klimt es un pintor muy conocido, que hizo ese cuadro que se llama El Beso, que todos deben conocer, que son una pareja con todas, cositas de colorcitos. O sea, Klimt es muy decorativo, ahí se ve como la influencia de su maestro, de Klimt. Pero él era mucho más descarnado y un dibujante espectacular. Tenía otro libro, pero que ya eran los dibujos de prisión, y dije, ya era demasiado fuerte, dije, no, voy a llevar este que es más... Pero es un tipo muy interesante para... y tiene una cara increíble. No sé si acá hay una foto de él, porque yo hice un retrato de él una vez, porque tiene una cara esa, sí, sí, como con el pelo para arriba, una cara un poco de... de loco. Bueno, así estuvo, loco. Así estuvo. Así estuvo. Y creo que terminó muy mal. Pero los dibujos son bárbaros. Antes de pasar al tercero, ¿me contás qué es Estado de Gracia? Estado de Gracia es la exposición que estoy haciendo en este momento en Mundo Nuevo Art Gallery, que es una galería que está en... Callao 1870. 1870, entre Quindana y Alvear, y que va a durar hasta el 30 de diciembre, que es gratuita la entrada, digo, para los que no van ni a galería ni a museo, es gratis. Sí, es que hay, que vos créeme. ¿Eh? Ahí. ¿Y el que va a qué se encuentra? El que se va a se encuentra con la exposición mía, que es una serie de pinturas y de dibujos, y al fondo hay todavía una salita como independiente con unas cajitas que son como un collage de toda una temática religiosa, místico, humorística. O sea, te reís de lo que no hay que reírse. Es un poquito. Es un humor bueno, digamos. Con él. Pero eso no es malicioso. Y bueno, nada, hay que... ¿Son trabajos tuyos de...? De este año. De este año. De este año, sí, sí, sí. Así que... Estar de gracia. Sí. Lo vamos a recordar al final de la guía. Pero cómo no. Y el libro... ¿Sabés cómo es este programa? Tiene dos partes. Tiene el 3x1, viene una figura, nos cuenta tres libros que marcaron su vida, y nosotros le buscamos un regalo. Y tiene una parte, una sección en la cual son mucho más injustos, porque trabajan doblemente, y encima... Un regalo. Ah, es un regalo, que no es un libro, en todo caso. Pero a este sector injusto del programa llegó, nada menos que a Renata Yushin, a quien le pedimos que nos muestre el tercero de los libros que eligió para esta guía de libros de arte. Bueno, esto es más liviano, son los pre-rafaelitas, que ahora están haciendo una serie de televisión en Films and Arts, muy sobre todo este grupo que es Gabriel Rossetti, como que rescataban todo lo clásico, y son muy, como te diría, armónicamente hermosos, y son todo el contrario de lo que es Egon Chile. O sea, estos son muy... ¿Cómo te llaman? Los pre-rafaelitas, siempre se dicen pre-rafaelistas, pero son pre-rafaelitas. ¿Viste? Son muy armoniosos y las figuras muy lánguidas, y también tienen como un regreso a lo clásico, y es un movimiento interesante. Trabajaban con modelos, y ahí estaban los, un poco como los padres de lo, en literatura, lo que fue el grupo Blomsbury con Virginia Woolf. Acá estaba la famosa Cameron, que era una fotógrafa, que era tía de Virginia Woolf. Es el sector artes plásticas de la banda. Sí, exactamente. Y cuando disfrutás de, por ejemplo, de estos artistas, vuelves al libro. O sea, el libro del arte es un libro que está vivo, es como para el que le guste la poesía. Sí, sí, sí. Yo sé que de vez en cuando vuelvo a lo mismo, y algo tiene para decirme. Es lo más lindo que hay, es lo más maravilloso tener y poder ir a una librería y comprarte libros que te gusten, no solo de arte, yo digo de fotografía, de moda, porque es una consulta permanente, pero sobre todo los de arte, cuando lo volvés a mirar y te recordás cosas que te gustaron, es como un alimento que no termina, ¿no? O sea, sigue alimentando. Yo no participo de ese grupo, pero se envíe. No, bueno, pero... Es como la gente que cree mucho en Dios, yo sé lo que le envidio. No, yo también. Sí, bueno. Claro, bueno, decir, o yo, viste, tantos amigos que tengo que son budistas, y, viste, están sonriendo y se les mueren al lado, y dicen, bueno, está todo bien. Sí, hay que copado, en la próxima vida nos vemos. Y después en la próxima vida nos vemos. Yo te digo que lo único que quisiera es tener una fe. Yo creo que aparte de eso no lo provocás, lo tenés o no lo tenés. Es un poco así. Sí, en cambio, esto se puede trabajar. Esto se puede trabajar. Esto se puede trabajar. Bueno, a ver qué... ¿Sabes que hay chavos de las clases de dibujo en la primaria? Bueno, pero que enseñan mal. Dibujaba feo y me mandaban a jugar al fútbol, Renata. Es que yo creo que eso es un problema, es como a mí con la matemática. A mí me enseñaban, no me enseñaron porque dos más dos es cuatro, y yo me lo llevé durante toda mi vida y mi adolescencia, y me daba angustia la palabra matemática. Yo me quiero quedar. ¿Vos qué te gusta más? ¿Jugar al fútbol o dibujar? No, jugar al fútbol. ¿Y dónde jugar al fútbol? Me decían. Horrible. Y así estoy, mirá, haciendo dibujitos feos. Cuarto libro de la guía. Cuarto libro. Bueno, este es un ilustrador que se llama Maxwell Parrish, que es como bastante una biblia para mí. ¿Por? Porque me ha alimentado... O sea, hay mucho de lo tuyo que... Que tiene que ver con él. Sí. No sé por qué. Ah, ¿también lo quieren ver? Sí, pero pone algo de color. Sí, hay mucho. Tenés que poner algo de color, que está más al fondo. Porque hay mucho blanco y negro. ¿Por acá? Sí, por ahí, por ejemplo. Muy bien. Para que muestre la tapa, entonces... Repetime, entonces, ¿quién es? Maxwell Parrish es un ilustrador, ¿eh? Porque para mí todo este tema de que el pintor y que el dibujante y el ilustrador es menos valioso, minga. Para mí me parece que es tan valioso este tipo como un pintor de caballete. Y con el collage, ¿me sostenés la misma teoría? Sostengo todo. Sostiene Pereira. Sostiene Pereira. Sostiene Pereira. Es lo mismo. Si está bien y transmite algo y es collage, y corta, ¿vale tanto como esto? ¿Vale? Es distinto. Es otro lenguaje, es otro código, pero así es valioso. Vamos a abrir dónde habíamos dicho. ¿Quién es? Parrish. Parrish. Aparte, por ejemplo, bueno, este es un ilustrador que sí es del veintipico, mil noveintipico, que por ejemplo ha quedado en mi grupo personal de trabajo con, por ejemplo, con Oscar Aráis, de golpe estamos haciendo un espectáculo y hay una luz y decimos, mirá qué luz tan Parrish, qué clima Parrish, porque él, viste que trabaja mucho con esta... Este es un clima Parrish. O sea, la tapa del libro es un clima Parrish. Totalmente. Y yo usé esto para hacer en un video hace muchos, muchos años, yo cuando existía el croma kit en la época del... Existe. Y que existe, yo entré vestida con un vestidito en este cuadro y me paré igual que esta chica y después me fui caminando. Y yo no podía creer que eso se podía hacer. Me metí en ese cuadro de Parrish. Fantástico. O sea, es una marca importante. Marca importante. Y bueno, y después está el viejo y querido Magritte, que es un pintor surrealista, muy conocido. Porque así llegamos. Acá llegamos. Pero siempre novedoso y siempre maravilloso y aparte con una técnica increíble y con un mundo muy especial. Una cabecita interesante. Estoy mirándolo. Ah, ¿quieren ver también qué cosas que son? El que es muy lindo es el de la contratapa de Magritte. Esa mujer con la lunita ahí arriba. Y después, bueno, los famosos cuadros de la manzana dentro de una habitación y los hombrecitos con los... lloviendo con los sombreritos hongo y los paraguas. Sí. O sea, que esos son cuadros muy conocidos. Había miles de cosas, qué sé yo. También está Fujita, que es otro pintor japonés de la época de un poquito anterior a Picasso, que tenga un libraco así. Que está buenísimo. Que está buenísimo. Pero bueno, ya pesaba muchísimo y ya... No sé. Fue difícil para mí elegir. No, es que es muy complicado para todos los que vienen. Después está la Escuela de Arte Vienesa, que también es maravillosa, con un montón de artistas y más global, con arquitectos. Pero bueno, nada. Y para cerrar, si tuvimos que hacer una guía, Renata, ¿cuáles son los trabajos que de algún modo nos permiten ver tu evolución? No, es que hay... ¿Míos? Sí. ¿Trabajos? ¿Tuyos, tuyos, tuyos, tuyos? Digo, un vestuario que te gustó especial. Y no, sí, no. Y que te marcó una época entera de trabajo, un... Está todo tan mezclado y eslabonado que no te puedo decir, acá hay una... No, hay una marca, no. No, no, no. Fue todo como un... Como una travesía, como un viaje. Entonces, eh... Pero, ¿cuáles son las paradas obligatorias? Bueno, las paradas son en plástica. La primera exposición grande que yo hice que se llamó Travesía. Después hice Nave. Sí. Después hice Epifanía. Y ahora Estado de Gracia. Mira, esto fue como las estaciones de la... Esta exposición no es una multimedia como hice las otras. No. Porque estoy un poquito más tranquila y porque necesito recuperarme de las que hice últimamente. Y te encontrás más ahí, dibujando, pintando. Sí, sí, sí. Ahí. Sí, ahí es como la esencia. El teatro también es, mi amor. Sí, ¿no? Sí. ¿Lo último que te quedó divino, qué fue? ¿Qué te gustó? La flauta mágica, lo del Colón. Sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, las críticas fueron extraordinarias. Sí, sí, fue muy lindo hacerlo. Renata, muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Tengo una invitación. Te voy a regalar. Te voy a regalar. Aparte te queda cerca porque la muestra, insisto, Estado de Gracia, Galería, Mundo Nuevo, cayó en 1870. Ahí tenés que ir a ver esta última estación de las que nos marcó para hacer una ruta Renata-Jushin. Muy cerquita de ahí está Sotoboche, donde se come muy rico. Ah, buenísimo. Así que... Sí, sí, he estado ahí. Ahí es una invitación para uno o para dos. Para dos. Buenísimo. A comer con alguien. Llevas a alguna persona a ver la muestra y después se van a comer. Maravilloso. No hay nada que me guste más que comer. Ah, bueno. Yo sabía que... Es un programa que me encanta. Intinuía que teníamos varias cosas en común, pero de esa estaba seguro. Sí, sí, sí. De esa estaba seguro. Renata, gracias en serio. Gracias a vos. No hay nada que me guste más.